...aspectos que van de la mano y aspectos que forman, de alguna manera, el equilibrio en la práctica del Islam, que es un aspecto zahir, manifiesto, y otro batim, oculto. Algunos traducen como exotérico y esotérico. Lo que estamos hablando acá es una dimensión visible, si se quiere, y una dimensión espiritual mucho más profunda, que requiere otro tipo de conocimiento para alcanzarse. Pero que el Islam, en cualquiera de sus manifestaciones, por supuesto también el Corán, tiene estos dos aspectos permanentemente juntos, el equilibrio del creyente pasa por acceder a estos dos niveles, el desequilibrio, recuerdan lo vimos en aquella primera clase, el desequilibrio se da cuando uno de estos aspectos prima por sobre el otro. Nosotros vimos un esquemita bastante interesante que plantea Hussein Nasser, y dice, bueno, lo que puede conducir el literalismo, y veíamos ahí las expresiones más violentas y toscas del Islam, y lo que puede conducir el exceso de esoterismo, y veíamos ahí manifestaciones de estos que llamábamos gulat, los exageradores. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, nosotros vamos a tratar de entender acá cuáles son estos caminos que vamos a definir como místicos o iniciáticos dentro del Islam, teniendo en cuenta la enorme variedad de expresiones islámicas que teníamos. Recuerdan también aquella primera clase que tuvimos juntos, veíamos un árbol así enorme de corrientes, de escuelas islámicas, a partir fundamentalmente de tres corrientes importantes, Sunna, Shia y Harijíes, que estaban apartados de estas dos grandes escuelas tradicionales. Hoy vamos a retomar este mapa conceptual con respecto a las escuelas, para ver qué entendemos como vía iniciática en cada una de estas, y a qué aspira el sujeto que trata de recorrer este camino espiritual. Ustedes siéntanse con la libertad de interrumpir o de preguntar cuando consideren necesario, o si algo no se entiende, lo repetimos, lo explicamos, y si algo se olvidó de la primera clase, lo recordamos también. Vamos a tratar de ver entonces frente a qué nos encontramos cuando hablamos de vías iniciáticas, y hablamos del camino del Irfan en la escuela Shia, y el camino del Tazahuf o del Sufismo, que por ahí es más habitual, deben haber escuchado más ustedes, que es la vía del Irfan. Vamos a empezar a trabajar un poquito esto. Estas dos grandes ramas del Islam tienen recorridos históricos distintos, y esos recorridos históricos marcan también, de alguna manera, las vías iniciáticas en cada uno de estos caminos. En el caso de la Sunna, ustedes saben, tempranamente la escuela Sunni se hace cargo, si se quiere, de la dirección de la comunidad islámica, es decir, ocupa los puestos de poder, sobre todo a partir del califato Omeya. Entonces, algunos autores que nosotros retomamos, como Haidar al-Mullí, por ejemplo, para nombrar un clásico, pero también Henry Corbén, mucho más actual, señalan que lo que le sucede a la Sunna en un primer momento es un exceso de literalismo. Es decir, en un primer momento, para dirigir a la comunidad islámica, necesita dotarse de un corpus legal que abarque todos los ámbitos de la vida del sujeto al que están dirigiendo. Y ese corpus legal genera un desequilibrio, sostienen estos autores. Ese desequilibrio hace hincapié en el Sájir, en lo manifiesto, en lo literal, en lo que se ve. Ese desequilibrio inicial es, de alguna manera, corregido, si se quiere, a partir del surgimiento de otras expresiones, de otras necesidades. Estos autores que mencioné hace un ratito, uno propio del mundo islámico shií y el otro, un islamólogo francés, ya del siglo XX, señalan que el sufismo, como vía espiritual, surge ante la necesidad de recuperar el equilibrio dentro de la Sunna. Es decir, la escuela Sunni había hecho excesivo hincapié en el Sájir, en lo externo, en lo literal, y hace falta ahora devolver el equilibrio entre las dos dimensiones. El surgimiento del sufismo, el surgimiento de las primeras órdenes, de las primeras cofradías sufis, dicen estos autores, intenta, dentro de la escuela Sunni, restablecer este equilibrio necesario en cualquier manifestación islámica, y ante esa necesidad de recuperar la dimensión báti, la dimensión interior, surgen entonces las órdenes y las cofradías, ante la dirección, fundamentalmente, de un maestro espiritual. Ese maestro espiritual va a recibir un nombre, en la tradición del sufismo Sunni, que es el de Kudu. Kudu significa polo. Pero, este polo, de alguna manera, consideran los seguidores del sufismo, es como el máximo representante de la perfección del Islam hecho hombres. Hay órdenes que dicen, bueno, no existe, no puede existir el mundo si no existe un Kud. Esto, por ejemplo, Ibn Arabi, que hoy lo vamos a mencionar, dice que en toda época hay un gran santo, que es, de alguna manera, el que sostiene la existencia. Este Kud, entonces, por lo general, cada una de las órdenes va a decir, es el maestro de esta orden. Si ustedes les preguntan a un Naqshbandi, seguramente el Naqshbandi va a decir, el polo espiritual de la época es mi maestro. El de otra orden, un Yajraji, va a decir, el polo espiritual de la época es mi maestro. Entonces, se accede, en la escuela del Tazahuf Sunni, del sufismo Sunni, se accede al conocimiento iniciático, se accede al conocimiento profundo de la espiritualidad islámica, a partir de esta puerta, que es el maestro espiritual, que es fundamentalmente el Kud de la época. En la escuela Shia sucede otra cosa. La escuela Shia conserva, al no haberse hecho cargo del poder tempranamente por una serie de cuestiones históricas, mantiene el equilibrio entre los dos planos de manifestaciones del Islam. Es decir, hay acceso permanente a estas dos dimensiones. Y es muy interesante, porque en la tradición Sufi, si ustedes quieren acceder a cierto tipo de textos, seguramente se presentan estos textos como velados, como de difícil acceso, y hay discusiones interesantísimas, hasta por ejemplo el significado oculto de las letras, en los libros de tradiciones Shias, que accede cualquier musulmán Shia que pueda leer esos textos. Es decir, este aspecto esotérico, si se quiere, este aspecto espiritual en la Shia, está mucho más a la mano del Shia. La diferencia enorme entre los dos caminos, si se quiere, es dónde está la puerta de iniciación, ante quién se recurre para ingresar esos conocimientos más profundos. Las dos escuelas reconocen un hadith, un dicho del profeta, que dice que el profeta Muhammad es la ciudad del conocimiento y la puerta es el imam Ali. ¿No? Se acuerdan nosotros cuando vimos en la primera clase quién era el imam Ali. El imam Ali es el primero de los imames del shiísmo, y tanto los shiías reconocen esta función del imam Ali, como los sunas. De hecho, de las 41 órdenes tradicionales del sufismo sunni, una sola no se remonta al imam Ali. Las otras 40 dicen remontarse al imam Ali, o sea, reconociendo el rol central del imam Ali como puerta para ingresar a ese tipo de conocimientos. En el caso de la Shia, la Shia reconoce una cadena desde el profeta hasta la actualidad de 12 imames, 12 sucesores espirituales y políticos del profeta. El duodécimo está oculto a los sentidos, pero está presente, está. Esta cuestión es importantísima. ¿Por qué? Porque el imam es puerta de la iniciación y tiene una función ontológica mucho más fuerte que ser simplemente el maestro que inicia. Es el garante de la existencia. Y en este sentido, algunos autores como Amuli y el propio Corbén que les mencionaba hace un ratito, dicen, lo que sucede en el sufismo es un shiísmo sin imam. Es decir, ponen al maestro espiritual, al kud, al polo, en las funciones que la Shia le otorga desde el comienzo al imam de la época. Y los términos que usan son similares. Es el imam de la época en el shiísmo, el polo espiritual de la época en el sufismo. Comparten muchos elementos, en tanto ambas tradiciones aspiran a ingresar en un trayecto iniciático que lo conduzca a las dimensiones más profundas del mensaje, pero reconoce cada uno de estos caminos instancias iniciáticas distintas. Uno es el maestro espiritual y otro, sin duda, es el imam. Es el imam el que permite acceder a los planos completos de conocimiento en el islam shií. ¿Viene hasta acá? Sí, dígame. Bueno, tengo el duda de si la única diferencia que existe entre el batín y el imam sería de la corriente sumita y la shiíta. Entre el batín... Acá esto comparten los dos. Sahir y batín, Sahir y batín. Sería entre el imam y el maestro espiritual. La diferencia. Después, las dos corrientes consideran que debe haber un equilibrio entre Sahir y batín. Es cierto que cuando uno va a las fuentes sunnis, hay un hincapié en la manifestación literal, si se quiere, del texto. Por eso se hace mucho más difícil, porque siempre hay una permanente amenaza de condena herética de acceso a otras dimensiones del batín. La diferencia aquí... Esto, obviamente, es hecho de una manera absolutamente esquemática y por eso digo que yo tomo estos dos autores, uno clásico como Haidar Mouli y otro contemporáneo como Corbén, para señalar por dónde va la línea explicativa. Este tema puede dar como para cinco clases y nosotros lo desarrollamos completamente. Es decir, la discusión sobre las diferencias entre las dos vías iniciáticas. Hay autores que van a decir, no, en realidad el sufismo, autores sobre todo de esta corriente, van a decir que el sufismo existió desde el momento mismo en que el profeta empezó a hablar. Esta es, por ejemplo, la línea de un autor contemporáneo como Schoen. Schoen critica la perspectiva de Corbén. Sin embargo, me parece que la perspectiva de Corbén tiene un antecedente interesante en Amulí y por eso los retomamos el día de hoy. Para mí, entre las dos vías iniciáticas, la diferencia más importante es dónde está la puerta de la iniciación. Si en el maestro espiritual, si en este Qut de la época, o si en el imán. Y esta diferencia parece chica, pero no lo es. Es enorme la diferencia entre estas dos cuestiones. Sin embargo, cuando vamos al léxico que se utiliza para definir las características espirituales del Qut y el imán, son muy similares. Si uno toma, por ejemplo, la descripción del polo de la época de Ibn Arabi, tiene muchos elementos en común con el imán de la época entre los shías. Por eso Amulí dice, el sufismo es una shía sin imán. No es menor el que le falta el imán, pero digo, los conceptos que utiliza, la forma de entender la autoridad espiritual, es bastante similar. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Ustedes me dicen cualquier cosa. Ahí se dice, si usted no está de acuerdo con algo, me dice también. Recuperamos dos pequeñas expresiones que trabajamos también en aquella primer clase para señalar fundamentalmente las dimensiones que tiene el Corán en su lectura y hacíamos hincapié en la infinidad de posibilidades de lectura que tienen que ver con las condiciones espirituales del sujeto que se aproxima al texto sagrado. Recuperamos estas expresiones. La primera es precisamente del imán Ali. Ahí le puse aproximadamente el siglo en el que vivió cada uno. Dice, Dios le ha concedido a este siervo la comprensión del Corán. El profeta dijo, ciertamente para el Corán hay un significado abierto, un significado secreto, límites y diferentes pasos. Ali dijo, si quisiera, podría cargar a 70 camellos con la interpretación del capítulo de Al-Fatihad, que es el primer capítulo que tiene siete versículos. El primer capítulo del Corán con siete aleyas nada más. Jafar Asadik, vamos a volver mucho a Jafar Asadik, que es el sexto de esta cadena de imámenes. Jafar Asadik dijo, el libro de Dios, y este es un dicho que también trabajó Seyed en la clase que ustedes estuvieron con él, el libro de Dios contiene cuatro cosas, la expresión literal, la alusión simbólica, las sutilezas y las realidades. Y este punto es importantísimo. La expresión literal es para la gente común. La alusión simbólica para los privilegiados, las sutilezas para los amigos cercanos, ya vamos a ver cuál es el término aquí, y las realidades para los profetas. Acá claramente hay una jerarquía de conocimiento y de acceso a niveles interpretativos. Y sobre esa jerarquía vamos a empezar a trabajar nosotros un poquito de hoy. Esto, si se quiere, si nosotros tomamos la tradición Shi, estas dos referencias que tomamos son sumamente interesantes. Veamos qué dice la tradición Sufi, la otra vía iniciática. Tiene planteos muy similares y vamos a tomar a dos grandes representantes del sufismo Sunni. Uno es Ibn Arabi, sin duda, y el otro es Rumi, que debe ser seguramente el más conocido por ustedes. Ustedes me dirán sí, ¿no? Ahí noté un silencio terrible, pero debe ser seguramente de los autores que más se ha traducido, más se ha trabajado, se ha presentado su poesía, a veces bien traducida, a veces un horror, pero se ha difundido muchísimo. Van a encontrar infinidad de textos sobre Rumi, ¿no? Le hacen decir al pobre Rumi cosas realmente increíbles, pero bueno, ahí está el hombre, es uno de los, posiblemente, de los poetas islámicos más vendidos en Occidente, ¿no? ¿Qué decía Ibn Arabi con respecto a estos niveles? Y fíjense qué interesante. Dice, los profetas tuvieron en cuenta a aquellos cuya inteligencia y poder de razonamiento eran débiles, a aquellos que estaban dominados por la pasión y la disposición natural. Del mismo modo, las ciencias que trajeron iban revestidas con vestidos apropiados para las comprensiones más inferiores. El texto, en realidad, sigue y compara al conocimiento divino, lo compara con una vestimenta de un rey. Dice, el que no sabe va a quedar, de alguna manera, embelezado simplemente por la belleza del diseño y se queda ahí. El que sabe va a contemplar la sutileza del tipo de tela, va a contemplar el tipo de bordado, es decir, ese que sabe es otro sujeto, pero la vestimenta impacta en cualquiera, en el que no conoce sobre telas y en el que sabe sobre telas. En ese sentido, Ibn Arabi compara al común de los sujetos con ese que queda obnubilado simplemente por lo que ve y al que conoce las sutilezas divinas con el que se detiene en los detalles de esa presentación. Rumi es un poco más duro y dice, el orador perfecto es como aquel que reparte bandejas de manjares y cuya mesa está llena de todas clases de comida, de modo que ningún invitado se queda sin provisiones, sino que cada uno recibe su alimento adecuado separadamente. Tal orador es como el Corán, que tiene siete significados y en el que hay alimento para los elegidos y para el vulgo. Esta expresión es interesante, hay otros autores que lo van a usar todavía con un sentido mucho más fuerte, van a decir, el vulgo profano, Ibn Al-Arib utiliza esta expresión para hablar del común de los mortales que acceden al Corán y dicen, el común de los mortales es el vulgo profano, el que no accedió a otro tipo de conocimientos. ¿Con qué nos quedamos? Hasta aquí, en cualquiera de las dos grandes vías iniciáticas que estamos trabajando, hay una clara concepción de que hay una jerarquía de sujetos que se aproximan al Corán. Hay una jerarquía de sujetos que se acercan a la experiencia si se quiere espiritual plena. Y esa jerarquía de sujetos es la que vamos a empezar a trabajar nosotros para tratar de entender cómo algunos hacen una lectura y otros hacen lecturas muy diferentes del texto sagrado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Genial. Vamos entonces con estas jerarquías, volvemos a traer a la memoria estas nociones cruciales entre el Sajir y el Batim. Vamos a retomar una muy buena definición de Daniel de Smed que tiene un trabajito sobre la espiritualidad islámica y él define el Batim en estos términos. Dice, representa lo inteligible, es objeto de una ciencia y en esto es importante tener esto, es objeto de una ciencia, es decir, tiene que haber una disciplina de preparación para acceder a este conocimiento. Por eso se desconfía mucho de las experiencias estáticas, estas experiencias que son simple arrebato divino, porque acá no hay criterio para evaluar si las fuerzas que están generando el éxtasis son fuerzas superiores o son fuerzas inferiores. Entonces, de la experiencia estática en sí misma se desconfía en qué efectivamente se deposita cierta certeza en la disciplina espiritual, es decir, en este recorrido que supone el trabajo del sujeto en su yo más profundo. Entonces, por eso me parece que este concepto es interesante, es una ciencia e incluso una filosofía. La ciencia del vatim está reservada para una élite y eso lo vamos a trabajar. Esta distinción que hacen algunos entre élite y masa, esta distinción que hacen entre una aristocracia espiritual y este vulgo profano que mencionábamos hace un ratito. Hay una acción que es importante y la vamos a retomar a lo largo de la clase que es la acción del tauil que es el de devolver el sentido pleno a un versículo o una acción. Nosotros vamos a ver la diferencia enorme entre las dos corrientes sobre quién hace tauil. Para la yía, sin duda, la puerta, la llave de una interpretación plena, una exégesis completa del Corán es el imán. Sin duda, porque cómo lo califica la yía al imán, la yía lo califica como el Corán parlante, el Corán que habla. ¿Quién mejor que el imán para explicar los significados más profundos? ¿Quién mejor que el imán para reconducir el significado a su verdadera dimensión? En el caso del sufismo, este tauil va a estar mucho más abierto, lo van a poder hacer discípulos, lo va a poder hacer el maestro. Ahí hay una diferencia importante. En el caso de la yía este hincapié enorme en el rol iniciático y sin duda la puerta del conocimiento del imán. Para que nosotros veamos que esto no es simplemente una elaboración posterior, es decir, esta distinción entre una mayoría que no comprende y una minoría que se accede, hacemos un repaso de algunos, nada más, versículos coránicos donde hacen esta distinción importante. La mayoría dice el Corán de los hombres no sabe, no agradece, no cree, es ignorante, no razona, no escucha, es corrupto. Unos pocos agradecen, unos pocos creen, en unos pocos está realizado el conocimiento y este conocimiento no es un conocimiento discursivo, no es un conocimiento que se comparte de manera coloquial, es un conocimiento que tiene que ver con un conocimiento presencial, es un conocimiento del corazón, la dimensión es completamente distinta y sobre eso vamos a trabajar en un ratito. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Yo a veces hablo muy rápido, ustedes arrojenme con algo y me detengo, pero si hay algo que no se entiende, antes de seguir, hacemos un alto. ¿Estamos bien hasta acá? Avanzamos un poquito más. Esta distinción sobre entre quienes creen, digamos, y quienes abrazan el Islam incluso está pensados para los que se definen como musulmanes, hay un versículo del Corán que es precioso, dice, los beduinos dicen creemos, di no, no crees, decid más bien, hemos abrazado el Islam, la fe no ha entrado aún en vuestros corazones. Esto es fantástico, acá hay toda una distinción inmensa, importantísima, entre el sujeto que se dice musulmán y el sujeto que es creyente realmente, es decir, el sujeto cualquiera que haya abrazado de manera ritual el Islam puede considerarse esto, que ha abrazado el Islam. Muchos menos son los que pueden decir somos creyentes, acá implica un nivel de fe muchísimo más profundo y también niveles de acceso de conocimiento igualmente distintos. Buena parte de los problemas a la hora de comprender el Islam viendo lo que hacen los musulmanes nosotros podríamos remitirlos a este versículo, es decir, cuando nosotros vemos un sujeto que en nombre del Islam le corta la cabeza a alguien en Siria, sinceramente lo primero que podríamos pensar es en este versículo para no suponer que esos sujetos en realidad tienen nada que ver con el Islam y con la profunda fe del Islam, lamentablemente a veces recurrimos poco al texto sagrado del Islam para explicar lo que está sucediendo pero este es un muy buen ejercicio, es decir, esta distinción general que hacíamos en un momento entre una elite espiritual y un vulgo profano también existe dentro de la tradición islámica entre esos que se dicen musulmanes, es decir, va a haber muchos de los que se dicen musulmanes que simplemente han abrazado el Islam y mucho menos los que puedan ser definidos como creyentes, esto es muy interesante para plantear ciertas distinciones importantes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Avanzamos otro poquito más. Existe un término que es Auliyah que son los íntimos de Dios y hay un pasaje coránico que habla de ellos, también para que sigamos pensando en esta jerarquía, esta aristocracia espiritual que no tiene que ver con mi posición social, no tiene nada que ver con un lugar dentro de una familia específica, no, tiene que ver fundamentalmente con esta pureza espiritual del que accede al texto sagrado, del que se aproxima al texto sagrado. Dice el Corán, en verdad los íntimos de Dios no tendrán temor ni se atribularán, creyeron y han logrado la veneración y la piedad, para ellos hay buenas nuevas en la vida de este mundo y en el más allá. Entre las dos vías iniciáticas que estamos trabajando hay una distinción acá sobre quién encabeza a esos amigos, a esos íntimos de Dios. Sin duda, en el shiísmo, el que encabeza a los íntimos de Dios, el hombre perfecto si se quiere, la manifestación plena de los nombres y atributos más bellos de Dios hecho hombre es el imán de la época. El único que, como decíamos hace un ratito, es capaz de realizar un tawil completo, es decir, de reconducir plenamente las acciones y la letra coránica al significado pleno. En el sufismo, estos amigos de Dios, y lo usan mucho entre los seguidores y los próximos a los maestros espirituales, van a estar encabezados por el kut o polo de la época. Es muy interesante si alguien quiere hacer un ejercicio sobre, hay 41 vías tradicionales del sufismo, hay 41 órdenes tradicionales en el sufismo, después hay más de 300 subórdenes, pero si quieren hacer un recorrido sobre qué orden considera qué sujeto el polo de la época, es un muy buen ejercicio, a veces son personajes completamente distintos en lo que transmiten, en lo que comunican, pero es interesante ver las características que le atribuyen a este kut de la época. Hay textos clásicos que también, si les interesa, se pueden socializar, hay un precioso pasaje de las iluminaciones mecanas de Ibn Arabí, donde describe la jerarquía espiritual de esta aristocracia mística, si se quiere, donde en la cima está sin duda el kut y en otras posiciones dentro de esta jerarquía, pero sosteniendo de alguna manera la existencia, hay otros personajes igualmente importantes. Si a alguien le interesa, hay un muy lindo trabajo de traducción que ha hecho un profesor argentino, Gustavo Vice, que se ha dedicado a traducir algunas partes de textos fundamentales de la mística islámica y tiene precisamente ese trabajito, lo tenemos digitalizado, así que si lo quieren simplemente le dicen al profesor y lo socializamos sin ningún problema. ¿Viene hasta aquí? ¿Sí? No, no hay un sí rotundo, pero yo sigo, lo tomo como que efectivamente están todos muy de acuerdo. Por acá, ¿se hay el profe? Sí, díganme. Bueno, a lo mejor le hablas un poco de la vida, pero ¿cómo puede saber que tú eres un íntimo de Dios? No. ¿O a quién te hace ese íntimo de Dios? Bueno, ningún verdadero miembro de un camino iniciático se va a definir a sí mismo en esos términos, ¿no? Al contrario, sería una muestra de ignorancia andar por la vida diciendo yo soy un íntimo de Dios o yo soy un místico, ni siquiera los más escrupulosos se presentan a sí mismos como sufíes, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, no en todos lados, lamentablemente, hay personajes que a diestra y siniestra van por la vida diciendo yo soy sufí, soy un maestro, soy un sheikh, y cosas así. Pero en realidad un verdadero seguidor de una vida iniciática no lo hace, porque eso es una muestra de alguna manera de la opacidad de su alma, si se quiere, no va a ser una cosa así, ¿no? Generalmente son los otros los que reconocen niveles de estaciones espirituales en el sujeto y no el sujeto el que alardea de esas estaciones espirituales. Supuestamente acá nosotros estamos hablando de personas que transitan una vida iniciática no para ser reconocidos como íntimos de Dios, sino para tratar de pulirse lo más posible anhelando que en algún momento se encuentren los más cerca de Dios cuando lleguen al fin de sus días y esa es toda la aspiración, Estar más cerca de la divinidad y en eso agotan su existencia, pero no andan por la vida definiéndose a sí mismos como místico, como nada. Incluso hay toda una serie de textos también en la Shia que definen las características del buen Shia, lo que hace muy difícil para cualquier Shia definirse livianamente como Shia porque son las características muy pesadas, hay una escrupulosidad si se quiere en las formas de la conducta del Shia que hace también igualmente difícil que un Shia consciente ande por la vida diciendo si yo soy un Shia genial, ¿cómo le va? No, no lo hacen. Los seguidores serios de la vida del Tazahuf tampoco lo hacen y dicen yo soy una persona que está transitando el camino, dicen en el mejor de los casos, o intenta transitar de la mejor manera el camino, pero no se presentan jamás. Ustedes siempre desconfíen del que se presente en esos términos, ese es como un muy buen consejo, del que venga por la vida diciendo mañana hago un curso porque soy el Shia un momento, o sea, o soy el líder espiritual de la Patagonia, qué complicado, pero pasa, pasa, lo hemos visto, lamentablemente estas cosas suceden y a nosotros que nos impacta mucho a veces las indumentarias, las formas y pensamos que tiene que ver con cómo venimos vestidos, a veces perdemos el eje, a veces perdemos el eje y le damos autoridad a personajes que en cualquier tradición seria, cualquier tradición iniciática seria no la tendría, pero bueno, eso es lo que sucede en esta parte del mundo por lo general con todo lo vinculado al Islam, hay un escenario muy amplio de impunidad para que cualquiera diga cualquier cosa, no, esto no es una crítica, o sea, no es que esté enojado especialmente, pero lo vemos todo el tiempo, ¿no? Gente que leyó dos libritos introductorios, yo no sé si les conté esta anécdota, yo se las cuento para que ustedes sepan hasta qué punto estamos expuestos a lecturas terribles sobre el Islam, esto lo trabajábamos hace un par de semanas trabajando de islamofobia y hay un caso en España que fue terrible también, agreden, ¿no? a una persona de la comunidad gay, lo agreden en la calle, el muchacho hace la denuncia, ¿no? hace la denuncia cuando le preguntan quién no llega a ver el sujeto, ¿no? entonces él dice era un magrebí, ¿cómo sabe usted que es un magrebí? no, es un magrebí porque me pareció ver el tono de su piel, las facciones, me parece que era magrebí, inmediatamente después en la entrevista que da otro medio de comunicación, ya dice era un musulmán extremista el que me agredió, entonces cuando lo entrevistan al muchacho, el muchacho ya no estaba totalmente ya seguro de que era magrebí porque eso ya estaba en la primer denuncia que hizo, sino que además lo habían agredido porque los musulmanes odian a los homosexuales entonces él había sido víctima sin duda de un ataque homofóbico generado por el pensamiento islámico y la noticia se difunde en España como un ataque de musulmanes contra un miembro de la comunidad gay, ¿no? así estamos pero con esa impunidad se difunden determinados estereotipos con esa impunidad vienen sujetos a hablar sobre qué es el islam o qué no es el islam con esa impunidad nos dicen el islam verdadero es esto todo lo que ustedes puedan llegar a escuchar en otro lado no lo es o esta es una despiación bueno, así con esa impunidad lo que pasa nosotros tenemos que tratar en la medida de lo posible de hacerle la vida un poco más difícil ¿no? a estos sujetos es decir, preguntarle cuestionarlos dotarnos nosotros de armas como como público de alguna manera de herramientas críticas ¿no? y sin agresión sino empezar a cuestionar sobre desde dónde estamos hablando cuando empezamos a hablar del islam por eso hicimos nosotros en la primer clase nada más en los primeros 10 minutos pusimos un enorme mapa conceptual donde estaban las escuelas las ramas del islam para exigirle al que habla que nos diga desde dónde va a hablar ahora cuando empezamos a hablar y tratamos de establecer este mapa también mental sobre las dos vías iniciáticas dijimos vamos a tomar a este y a este autor dejando abierta la posibilidad de que ustedes se encuentren con otras lecturas y con otras interpretaciones de cómo surgen las vías iniciáticas en el islam y que esas dos lecturas las sometan a la misma crítica que están sometiendo lo que yo estoy diciendo ahora ¿no? Sí, es interesante ahí también contra qué formas de islam se atacan y cómo ciertas formas de presentar el islam no tienen ningún problema en difundirse ¿no? Yo tengo así como un prurito extra más allá de las cuestiones ideológicas de cómo se presenta el islam con esto cuando aparecen estos maestros espirituales que dicen pertenecer a la tradición islámica porque el daño que generan entre quienes los siguen entre quienes los escuchan es infinitamente más profundo que el de un posicionamiento ideológico de un líder que es religioso y político ¿no? El daño que puede generar un autodenominado maestro en las vías iniciáticas es más terrible y puede ser un daño permanente o que cueste muchísimo después desandar el daño que se hizo pero estas experiencias las tenemos permanentemente en américa latina ni se diga ¿no? ni se digan nosotros bueno no vamos a entrar a contar todas las anécdotas porque es un horror pero van a encontrar infinidad de casos muy pocos felices de estos personajes que aparecen y algunos algunos tenemos la experiencia de que en algún momento se han pensado a sí mismos como la antesala del mesías del imán y así así pueden llegar a escuchar cosas terribles ¿no? pero bueno ¿qué es lo importante en este caso? retomando la pregunta de la compañera en todos los casos hay que ser especialmente cuidadoso con estos personajes que aparecen ningún personaje serio que transite la vía iniciática de cualquiera de las dos grandes escuelas del islam se va a presentar jamás como un maestro espiritual o como un seguidor pleno y consciente de la vía iniciática va a ser muy cuidadoso y en la medida de lo posible esto no lo va a comunicar ¿por qué? porque esto tiene que ver con los niveles de discursos y los públicos que es lo que vamos a trabajar justamente ahora así que la pregunta sí bueno me está preguntando la mitad si él no se autonoma bueno que no se no está bien que es autonoma sí sino que los hermanos deben de reconocer sí por sus atributos o sus vulnerables ¿cómo la tienen? exacto pero en ese reconocimiento que nosotros les dan ¿no puede también en lo mismo si él no se reconoce al? no porque acá hay una cuestión distinta yo puedo buscar mucho y a lo mejor no lo encuentro nunca al maestro espiritual hay una frase que recupera la tradición del sufismo que es muy interesante el maestro aparece cuando el discípulo está preparado es decir no es una cuestión voluntarista nada más tiene que ver primero con una iniciativa del sujeto en pulirse a sí mismo y a la medida en que se va puliendo a sí mismo otras realidades van apareciendo y el maestro aparece en esas otras realidades cuando las condiciones en el discípulo aparece aparece el maestro adecuado entonces acá hay una confianza en quien empieza a transitar estos caminos de que el maestro va a aparecer cuando haga falta en el caso de la Shia acá hay una permanente presencia conciencia si se quiere o se trata de tener esa conciencia en la función del imán del imán de la época que aunque no estemos no lo veamos no lo veamos físicamente a lo que aspira el que transite este camino iniciático es efectivamente mantener una conexión de corazón con el imán de la época y eso se va a hacer a medida que el discípulo logre pulirse a sí mismo y eliminar los velos que en sí mismo hay para establecer esa conexión entonces acá no hay una búsqueda desesperada del maestro espiritual o sea no es ese la tarea del sujeto la tarea del sujeto es primero a partir de la legislación que el islam tiene en las prácticas rituales y en el significado de esas prácticas rituales pulirse a sí mismo lo demás va a ir apareciendo lo demás va a ir sucediendo pero el primer trabajo es sobre uno es decir ese maestro espiritual no va a cambiar nada menos que uno empiece efectivamente a tomar conciencia de lo que significa transitar ese camino ¿sí? ¿viene hasta acá? ¿no nos fuimos por el lado de los tomates? ustedes me dicen si nos desviamos en algún lado suele suceder suele suceder vamos a ver entonces esta cuestión de los discursos y los públicos por eso decíamos ningún verdadero seguidor de una de estas vías iniciáticas se va a presentar públicamente como un místico no lo va a hacer porque en realidad estamos hablando de discursos orientados a públicos distintos podemos reconocer por lo menos velozmente estos tres niveles y estos públicos destinados a estos niveles distintos de discurso de conocimiento un nivel masivo si se quiere que es el discurso jurídico político ¿no? y un mismo personaje eso siempre ténganlo en cuenta un mismo personaje puede escribir en cualquiera de estos niveles y para esos públicos distintos y puede ser la misma persona yo les doy un ejemplo porque es posiblemente una persona política que ustedes puedan reconocer en la historia contemporánea el propio Jomeini tenía textos jurídicos políticos masivos que lo podía comprender cualquiera que iba destinado a un público mayoritario y después tenía escritos místicos tenía poesía mística por ejemplo ¿no? y para un público mucho más reducido donde hablaba por ejemplo del vino del amor divino esto es un público más chiquito o libros que hablan sobre los secretos de la oración al que no accede al que no comprendieron cualquiera sino después tuvo que sacar otro librito explicando ese primer libro que publicó cada uno tiene un nivel distinto un público distinto y a medida que nosotros vamos de acá hacia la derecha el público se va restringiendo y el discurso se va modificando este discurso político y jurídico sin duda está pensado para la mayoría de la gente y está bien que sea así es decir yo como creyente que simple no tengo más aspiraciones que cumplir correctamente con mi religión en muchos aspectos necesito saber toda una serie de cuestiones legales esto tiene que estar fácilmente comprensible tiene que poder acceder cualquier sujeto las cuestiones jurídicas y políticas tienen esta masividad el discurso teológico y filosófico exige otro cuidado no es tan masivo se puede comunicar se puede discutir se puede utilizar la lógica en algunos aspectos pero tampoco es tan masivo es más restringido y acá el discurso cambia acá se impone de alguna manera en estos discursos la prudencia qué tan conveniente es decir esto y ante quiénes qué tan conveniente es plantear esta idea y ante quiénes acá hay un cuidado de cómo presentar la idea teológica y filosófica y hay un nivel distinto le pusimos místico pero en realidad tengan en cuenta esta distinción que hicimos al comienzo sobre lo místico que es mucho más reducido el público que accede a este tipo de conocimiento y que acá se impone el secreto porque esta experiencia no es comunicable el conocimiento en esta dimensión y en esta otra es un conocimiento que se puede comunicar que se puede transmitir que se puede trasladar a una argumentación racional y el otro sujeto puede entrar en diálogo con nosotros a partir de ciertas coordenadas en común la experiencia mística supone otro tipo de conocimiento que es un conocimiento presencial no es un conocimiento discursivo ese conocimiento presencial no lo puedo explicar no lo puedo transmitir y no está bueno que intente transmitirlo a partir de símbolos y alegorías por lo general porque la otra persona no siempre está en condiciones de interpretar esos símbolos y esas alegorías por eso muchas veces cuando se trata de comunicar esto se hace a través de poesía se hace a través de cuestiones simbólicas que no sean susceptibles necesariamente de un análisis en estas coordenadas ¿sí? por eso ese otro camino que estamos viendo reservado para una aristocracia espiritual si se quiere en término aristocrático en nuestra tradición occidental suena un poco violento digamos porque lo tenemos asociado a aristocracias de tipo económicas o políticas acá estamos hablando de otro tipo de aristocracia que accede a un conocimiento que no se puede transmitir porque es un conocimiento presencial es un nivel de certeza que trasciende el discurso y por lo tanto lo que se impone en ese sentido es el secreto el hincapié que se hace en muchos caminos espirituales del secreto tiene que ver con esto no es con reservar y con ocultar y poner más velos de lo que pone Dios no la idea acá es esto no se puede transmitir necesariamente hay que vivir esta experiencia y esa experiencia supone acceder a un conocimiento que es de tipo presencial y no de tipo discursivo ¿bien hasta aquí? o no ustedes díganme con tranquilidad ¿no? avanzamos un poquitito más bueno Albuni es autor de un trabajito complicado en muchos sentidos pero trabaja los símbolos de algunas letras trabaja el valor numérico de las letras el trabajo también sigue con la confección de talismanes una cosa más complicada pero también retoma esta idea que nos va a permitir a nosotros pasar a la segunda parte de la clase que son ejemplos más concretos sobre lecturas místicas del Corán decía Albuni en el siglo XIII no crean que percibirán el misterio de las letras sirviéndose de la razón discursiva esto que veíamos hace un ratito llegarán por la visión intuitiva y la gracia divina el conocimiento es completamente de otra naturaleza y por qué tomamos esta frase de Albuni hay muchas frases similares que se le pueden adjudicar a otros tantos místicos del Islam tomamos esto porque lo que vamos a hacer a continuación es empezar a ver ejemplos concretos de lecturas distintas del Corán y vamos a tomar precisamente para esas lecturas distintas del Corán las interpretaciones diversas que se hacen sobre ciertas letras que se llaman las letras aisladas con las que empiezan algunos capítulos del Corán y sobre lo que no hay una certeza sobre el significado son letras aisladas son letras sueltas que aparecen no son palabras son letras sueltas que aparecen al comienzo de 29 capítulos del Corán lo que vamos a hacer ahora en esta segunda parte de la clase si a ustedes les parece bien es analizar cuatro ejemplos de lecturas de estas letras pero en realidad no de todas no nos tendríamos tiempo en la clase vamos a tomar solamente esta construcción Alif Lam Mim que es con la que empieza el segundo capítulo la segunda sura del Corán empieza precisamente con estas letras no se sabe a ciencia cierta que significan entonces acá hay toda una serie de especulaciones sobre qué pueden significar estas letras misteriosas que son estas 14 letras que ustedes ven acá que aparecen en distintas combinaciones iniciando 29 capítulos del Corán ¿no? ¿viene hasta acá? entonces el ejercicio que vamos a hacer en esta segunda parte es analizar o por lo menos aproximarnos no analizamos nos aproximamos a cuatro posibles lecturas de qué puede significar Alif Lam Mim al comienzo de la segunda sura del Corán y vamos a tomar cuatro aproximaciones diferentes algunas se complementan otras son distintas pero es interesante el ejercicio sobre el texto sagrado que se hace alrededor de estas letras que solamente nosotros para tener simplemente un pantallazo muy mínimo un ejemplo mínimo vamos a tomar estas primeras tres letras que ven aquí ¿no? Alif Lam Mim ¿vamos bien hasta aquí? ¿sí? por ahí si hay el profe ustedes me dicen acá hay gente que sabe entonces yo corroboro corroboro si veo que mueven la cabeza así lo vamos a conversar con un café perdón sí yo nada más por curiosidad más que una pregunta díganos antes de pasar a la segunda parte si todos estos sabios trabajan o abordan por ejemplo el tema de la humildad como se hace en otro sí sin duda sin duda la cuestión de la humildad del que busca es crucial sobre las virtudes que debe tener o las que debe aspirar el caminante el que transite estas vías iniciáticas hay muchísima literatura pero muchísima muchísima hay un trabajito muy bonito traducido al castellano de que es un referente de la exégesis en la shia contemporánea y él tiene un trabajito que se llama los pasos en el camino espiritual si quieren lo compartimos también se lo paso al profesor eso se tradujo ya hace algunos años es muy bonito el texto y tiene como todas las recomendaciones de lo que debe es reunir en tanto virtudes quien vaya a recorrer estos caminos por eso les digo al comienzo de todas estas instancias siempre hay una conciencia del que se inicia de las cosas que tiene que hacer sobre su propio ser acá hay un trabajo primario inicial una voluntad de trabajar sobre uno mismo antes de buscar al maestro que milagrosamente pero no eso no sucede lo que hay primero es esta intención de a partir de lo que se lee también en el Corán de las enseñanzas del profeta y en el caso de la shia de los imames empezar a pulir digamos la propia existencia del sujeto pero si el tema de la humildad se ha trabajado muchísimo hay trabajos completos dedicados a la actitud humilde del discípulo Seyer mismo me contaba que en los seminarios islámicos de Irán con lo primero que arrancan es las las actitudes que debe tener el estudiante con respecto a su maestro esto es una cosa muy interesante porque hasta el día de la fecha esta relación entre alumno y profesor entre maestro y discípulo tiene esta connotación que es mucho más fuerte que simplemente una persona que viene cuenta algunas cosas y se retira sin ningún tipo de vínculo más allá de esto sigue existiendo y esto es muy gratificante hasta el día de hoy en los seminarios islámicos de Irán esta presencia importante de la relación y del respeto entre el maestro y el discípulo empezar efectivamente transitando los conocimientos islámicos teniendo en cuenta las virtudes y las actitudes que debe tener el discípulo si se quiere es especialmente alentador en los tiempos que corren donde estas relaciones parecen a veces quebradas en muchas instancias pero si hay muchísimos si quieren socializamos también eso usted profe me dice el material que haga falta y vemos que se puede compartir pero hay muy lindos textos hay un trabajo muy completito de varios autores que se llama La luz interior es dentro de la tradición Shí hay otros textos preciosos dentro de la tradición todo eso está en castellano hay textos preciosos en la tradición del sufismo hay un texto muy muy bonito que se llama Los hálitos de la intimidad de Yami es precioso el texto también lo podemos socializar si ustedes quieren está todo en castellano eso está en castellano y con algunas notas muy interesantes para trabajar ¿vamos bien hasta aquí? ¿sí? ¿por allá? ¿sí? ¿seguro? me dicen bien para que ustedes tengan en cuenta lo complejo que es abordar este tipo de cuestiones en algunos espacios yo les traje una fatu una recomendación legal del Sheikh Shaltut que es un Sheikh que fue la cabeza de la universidad de Al-Azhar en Egipto que cuando fue consultado precisamente sobre el significado de estas letras misteriosas de estas letras aisladas en el Corán la recomendación fue esta estas letras no tienen ningún significado concreto o sea porque ¿a quién está destinado esta recomendación? a la gente en general o sea esta recomendación si lo tradujésemos en términos que utiliza Ibn Ararif esta recomendación va para el vulgo profano o sea no se metan en ese asunto es un área que no está abierta para todo el mundo y dice Shaltut en este sentido las opiniones de los sabios se pueden clasificar en dos las letras cuyo significado solo Dios mismo alcanza es decir ustedes nunca van a acceder al conocimiento de esto esto déjenselo para Dios y otros que dicen estas letras tienen un significado pero él termina aclarando que no hay ninguna base para atestiguar sobre que ese significado sea cierto por lo tanto él termina declarando que estas letras no tienen significado concreto por lo tanto hay que dejarlo mejor en el conocimiento de la divinidad esto si se quiere es una recomendación a este común de los mortales otra serie de autores no van a hacer caso a este tipo de recomendaciones así tan masivas y van a decir vamos a avanzar sobre la interpretación de estas tres primeras letras nosotros vamos a tomar entonces simplemente como muestra de ejemplo cuatro explicaciones posibles sobre el significado de estas letras acá tenemos tres letras una alif una lam que ven aquí y una mim si lo hacemos acá en el pizarrón para que quede claro estas letras están unidas acá una alif una lam y una mim ¿no? si esas son las tres letras solitas aisladas acá las vemos juntas así aparece en el Corán y se leen no alam como se ve ahí sino que se leen alif lam mim su nombre cada uno de los nombrecitos se lee como por separado lo que vamos a hacer es ver en este orden las interpretaciones posibles ¿por qué elegimos este orden? porque vamos a partir de la tradición porque es la más antigua de las que vamos a trabajar y porque en la tradición se van a basar otro de los autores que estamos trabajando que es precisamente Tustari Tustari algunos algunos islamólogos lo califican como el padre de las ciencias de las letras pero Tustari se basa en la tradición Shia Ibn Arabi que es posterior a Tustari y finalmente Abdurrazak Qashani que es posterior a Ibn Arabi y en algunos casos sobre todo entre Ibn Arabi y Qashani va a haber una complementariedad en las explicaciones muy interesantes que vamos a trabajar precisamente al final de la clase ¿hasta aquí vamos bien? ¿si? entonces fíjense lo que vamos a hacer hoy en todo el rato que queda va a ser simplemente ver como cuatro corrientes de infinidades de líneas interpretativas que tenemos con respecto a estas tres letras van a tratar de dar cuenta de qué significa esto ¿no? solamente cuatro y estamos hablando de tres letras del segundo capítulo del Corán se imaginan las exégesis inmensas que tenemos en la tradición islámica como para que después nosotros tengamos que tolerar en esta parte del mundo que alguien en cinco minutos nos diga el Islam es esto ¿no? por eso les digo solamente tomamos tres letras y esto que vamos a trabajar en la hora que sigue son tres letras en cuatro enfoques distintos nada más que eso avanzamos un poquito ustedes me dicen cualquier cosa si estoy medio vehemente también me dicen vamos a avanzar con la tradición shií ¿por qué? porque Tustarí que es el autor que vamos a trabajar después a quien se considera que muchos consideran el padre de la ciencia de las letras Tustarí dice yo tomo buena parte de lo que sé del imam Jafar a Sadi que es decir del sexto imam de la shia y el imam Jafar a Sadi dice yo tomo lo que sé del imam Ali y el imam Ali toma lo que sabe del profeta por lo tanto aquí me parece tenemos una línea interesante en cuanto al conocimiento iniciático para hacer un rastreo y para eso situamos a la tradición shií como la primera de las cuatro líneas interpretativas que vamos a ir trabajando el imam Jafar a Sadi dijo las letras aisladas del Corán son indicaciones simbólicas de la unidad la singularidad la eternidad y la subsistencia del verdadero por sí mismo sin necesidad de otro que él o sea lo primero que nos está diciendo es una cosa completamente a la que nos dijo Shaltut en su fatua no estas no son letras sin significado estas son letras que efectivamente tienen un significado y estos elementos ya aparecen dice él en estas letras dispersas en 29 capítulos del Corán dice en cuanto acá ya hay una interpretación sobre esto sobre Alif Lam Mim que es el objeto de nuestro pequeño análisis en el ratito que queda dice en cuanto a Alif Lam Mim en el comienzo de Al-Bakara que es el segundo capítulo del Corán su significado dice es yo Dios soy el rey An-Allah al-Mulk yo acá esta Alif que ven aquí esta Alif que ven acá dice está representado en esta Alif que ven acá yo Dios esa Lam que ven aquí dice está representando a Allah Dios y esa Mim que ven acá es la letra con la que empieza Mulk con la que empieza Rey y dicen esas tres líneas ya nos está hablando de la magnificencia de la divinidad entonces fíjense aquí hay una lectura interesante por ver significados mucho más complejos que simplemente tres letras sin significado concreto como nos decía un sheikh en pleno siglo XX acá ya el imam Jafar al-Zadik lee en estas tres letras aisladas yo Dios soy el rey retomando de alguna manera esto que explicaba anteriormente en estas letras aisladas vemos todas estas características de la divinidad expuestas de una manera simbólica especialmente interesante bien hasta aquí yo acá estoy con un problema porque no tengo con qué borrar tendrán no no una servilletita alguna cosita no acá pelo azul miren siempre hay gente preparada esto muchas gracias señor bien hasta acá se va entendiendo por donde estamos transitando avanzamos otro poquito más según otras tradiciones también dentro de la shia estas letras forman parte del gran nombre de Dios cuyas letras fueron separadas en el Corán es decir hay un nombre supremo de la divinidad que desconocemos y ese nombre supremo de alguna manera está compuesto por estas letras aisladas esto también aparece en algunas tradiciones de hecho el propio Tustarí que vamos a trabajar dentro de un ratito le atribuye al imam Ali para él hablar él de la ciencia de las letras le atribuye este dicho dice estos son nombres cortados es decir estas letras que aparecen en 29 suras del Corán dice son nombres cortados si se toma cada grupo de letras y se unen el resultado es un nombre de entre los nombres del compasivo de entre los nombres de Dios si se tiene conocimiento de él y se ruega a Dios mediante él este es el nombre supremo del cual se dice que si se pide por medio de él Dios responde lo que tendríamos dice Tustarí pero siguiendo al imam Ali por eso pusimos la tradición shia al comienzo de estas cuatro líneas interpretativas dice lo que tenemos disperso en estos no en estas letras en estas 29 suras del Corán lo que tenemos es un nombre divino que el que conoce que el que sabe puede combinar y unir de manera tal para generar el nombre de la divinidad un nombre mediante el cual Dios responde sí o sí es interesante esta idea es interesante que este segundo autor que vamos a trabajar que es Tustarí se remita también a la tradición shia pero fundamentalmente a la persona del imam Ali para señalar niveles de comprensión sobre estas tres letras que repito todavía en el siglo XX teníamos fatuas que dicen no tienen ningún significado concreto acá estamos hablando nosotros siglo VII y siglo VIII fíjense que estas elaboraciones esta profundidad con respecto a los niveles de interpretación nosotros no es un fenómeno ni relativamente moderno no es un fenómeno de la edad media esto aparece con algunos caminos iniciáticos propios de la tradición islámica en el shiismo aparecen sin duda vamos bien hasta acá esto es una representación muy bonita de Muhammad del profeta y el imam Ali es una representación de Gadir cuando está señalando que el sucesor político y espiritual es el imam Ali bien hasta acá avanzamos otro poquito vamos a Tustarí decíamos que es del siglo VIII por eso para buena parte de la tradición Sunni es el padre de la ciencia de las letras si posiblemente para la tradición Sunni decíamos vuelve permanentemente sobre la figura de Jafar Asadik y sobre interpretaciones que Jafar Asadik en la tradición shia ha realizado sobre el significado de las letras y dice Tustarí estas letras son un nombre de Dios en el cual hay significados y atributos que solo conoce la gente que tiene comprensión este es un concepto interesante la comprensión siempre se insiste en este sentido no es una comprensión intelectual acá se dice el órgano para comprender para entender plenamente no es la cabeza es el corazón es un conocimiento como decíamos hace un ratito presencial es otro tipo de conocimiento que no es el conocimiento discursivo no es ese tipo de conocimiento dice si se considera dice Tustarí aisladamente el alif es la obra de Dios esta representación de alif como la mejor manera de representar la divinidad es muy interesante no solamente porque de alguna manera muestra una singularidad en el trazo sino que en el trazo hay un movimiento que es bueno verlo desde arriba hacia abajo por eso se asocia con el acto creador de la divinidad que desde arriba hacia abajo emite la orden para empezar a crear entonces esta vinculación entre el alif y la obra de Dios tiene que ver con esto con el trazo de la letra y con la forma en la que se supone ese punto se desliza desde la unidad hacia la manifestación por lo bajo ¿sí? Lam dice es la gracia primordial acá el concepto en árabe es Luft como esta gracia primordial que traducen aquí su gracia primordial y la mim es su gloria sublime también utilizando una palabrita en árabe que es Mash que es hace alusión a esta letra de aquí ¿no? dice además el alif representa a Dios esto es muy bonito la lam representa a su siervo es decir a Moham ¿no? perdón la lam a su siervo perdón a su siervo al creyente ¿no? al devoto y la mim a Moham y es interesante ¿por qué? porque el creyente queda entre la alif y la mim un buen creyente no puede simplemente reconocer dice Tustarí la existencia de la unicidad divina su creencia es completa cuando reconoce la profecía de Moham entonces la lam representa al siervo de Dios que se encuentra entre la unicidad divina y el reconocimiento de la profecía de Moham ¿sí? entre esta alif con la que empieza Allah y esta mim con la que empieza a Moham el creyente está representado en esa lam en el medio de los dos como accediendo efectivamente a una dimensión plena de la fe pase joven ¿sí? esto en realidad miren hay infinidad de lecturas sobre alif la mim algunos van a decir es teniendo en cuenta esto mismo de Tustarí es como la mejor representación dice del hombre perfecto el hombre perfecto y además a eso van a abonar las lecturas que siguen el hombre perfecto se encuentra vinculado no solamente con la perfecta conciencia de la unicidad divina o sea eso está bien pero eso no alcanza el hombre perfecto además se encuentra vinculado con la mim muhammadiana con la luz muhammadiana sin esos dos elementos ni siquiera podemos imaginar a un creyente pleno dice la lectura de Tustarí que ve en estas tres letras algo mucho más complejo que simplemente tres letras aisladas al comenzar el texto ¿no? ¿viene hasta acá? ¿sí? hay un libro precioso traducido de Tustarí que se llama El inicio de las ciencias de las letras en el Islam es un libro muy muy bonito tiene una edición de este tafsir de las letras de Tustarí que está en árabe y en castellano al final de la clase vamos a poner una diapositiva donde están algunas bibliografías que les recomiendo está ese texto es un texto que se consigue que lo publicaron hace algunos años en España es muy bonito por si alguien quiere empezar a transitar este tipo de lecturas ¿no? vamos a ver qué propone Ibn Arabi Ibn Arabi es complejo ¿no? en muchos sentidos algunos algunas de esas complejidades están presentes también por la forma en la que escribe esta forma en la que escribe le ha generado muchas simpatías y muchas antipatías al sujeto vamos a mencionar algunas cuestiones interesantes retomando lo que nosotros dijimos hace un ratito con respecto a los niveles discursivos sobre Ibn Arabi Ibn Arabi es un personaje que tiene textos en todas a ver vamos a ir a este acá acá en todos estos niveles hay textos de Ibn Arabi ¿no? de hecho Ibn Arabi en cuanto escuela de jurisprudencia siguió una escuela de jurisprudencia que ya no existe que es la Fajiri que hace excesivo hincapié en la literalidad esa escuela de jurisprudencia no existe si bien tiene él algunos tafsir algunos comentarios que hacen una lectura absolutamente literal del texto sagrado sus obras más conocidas tienen que ver con estas otras lecturas ¿no? entonces para que ustedes tengan en cuenta que así como mencionábamos que Jomeini tenía lecturas para distintos públicos y con distintas formas de expresarse también Ibn Arabi que es considerado por muchos como el padre si se quiere el que sistematiza de alguna manera la mística Sun y la mística Sufi tiene también este tipo de lecturas y cuando uno se encuentra con la biografía de Ibn Arabi a veces resulta un tanto extraño encontrarse con un sujeto con una lectura espiritual tan profunda y al mismo tiempo adscribir a una escuela de jurisprudencia tan literal esto no es visto como una contradicción de ninguna manera son personajes que adhieren a la práctica escrupulosa de la reglamentación islámica al mismo tiempo que consideran que hay niveles interpretativos profundos a los que se puede acceder sin descuidar ese otro aspecto también entonces para Ibn Arabi no había contradicción entre seguir en una línea jurídica especialmente literal y transitar espiritualmente caminos más profundos de interpretación a veces nosotros pensamos equivocadamente y a veces se ha hecho también mucho hincapié en esto de que quien accede este tipo de conocimiento desdeña este otro tipo de conocimiento y esta es una equivocación no se desdeña ese otro tipo de conocimiento se completa se entiende esto muchas veces a partir de esto entonces nosotros tenemos la errónea suposición de creer que acceder a ciertos niveles de conocimiento supone que todo lo demás que antes nos limitaba o nos orientaba carece de valor bueno en el mundo islámico tenemos a veces experiencias en este tipo los ismailíes de Alamud por ejemplo en determinado momento consideraron que eran ahí veo un rostro poco feliz de Seyer pero en algún momento consideraron que ya estaban tan desarrollados espiritualmente que declaran abolida la legislación esto después genera una verdadera decadencia de Alamud pero lo interesante es esta percepción errónea a veces nosotros la reproducimos muchas veces de que alcanzar este nivel supone despreciar este otro nivel no es comprenderlo desde otro lugar es entender la profundidad la lógica en una dimensión mucho más profunda que simplemente la impositiva avanzamos un poquito más vamos bien hasta aquí ¿si? entonces volvemos a Ibn Arabi Ibn Arabi hace otra lectura acá vamos a recurrir a esto esto ustedes no lo vean no ha sucedido nunca ahí ahí estamos ah quedó aquel bueno lo ignoramos ah no acá todavía está el papel ¿qué dice Ibn Arabi? este es un pasaje también de Iluminaciones Mecanas Iluminaciones Mecanas es un texto inmenso no está traducido completo a ninguna de las lenguas occidentales hay una muy buena antología de Chitik en inglés para el que quiera sumergirse ahí hay una pequeña selección chiquitita al castellano que sacó ciruela hace algún tiempo y si hay para el que haga una lectura sobre Ibn Arabi si hay partes de Iluminaciones Mecanas traducidas en otros trabajos por ejemplo hay trabajos vinculados sobre la figura del Mahdi que traducen partes de Iluminaciones Mecanas hay tesis doctorales que se enfocan en un aspecto determinado de la vida de Ibn Arabi y traducen otras la obra completa no está traducida en ninguna de las lenguas occidentales pero hay pasajes interesantes traducidos les recomiendo nuevamente las traducciones de Gustavo Vice en Argentina que ha traducido por ejemplo estos pasajes sobre las jerarquías espirituales de una manera muy escrupulosa ¿qué dice Ibn Arabi acá ya nos situamos en el siglo XII Ibn Arabi es interesante para nosotros porque es un autor que surge en la España musulmana en Al-Andalus termina sus días en Damasco hay toda una cuestión simbólica alrededor de su entierro en Damasco nosotros nos vamos a meter ahí hay una muy buena biografía de Claude Hadass para el que le interese esto dice Ibn Arabi en Alif Lam Mim Alif Lam Mim el Alif es una alusión al conocimiento de la unicidad de la unidad esto que decíamos hace un rato la unicidad está representada en esta Alif sola aislada es muy interesante los que trabajan el simbolismo de las letras dicen tanto representa Alif la unidad que no se puede unir es una letra que no se une con la siguiente es una letra que no se puede unir con la que sigue aunque esté en la misma palabra no se une con la que sigue mostrando de alguna manera cómo simbólicamente es la mejor forma de representar con una letra la unicidad divina dice Lamim representa el reino imperecedero ¿por qué? a ver Lamim reino imperecedero nosotros lo vimos en la primer clase hablábamos de tres niveles el reino se quiere de lo ininteligible de lo divino un nivel intermedio que era el Malakut recuerdan lo mencionamos en su momento el Malakut que es de este reino de las realidades imperecederas y la Lam entre ambos es el mediador dice entre los dos reinos pero aparece Alif separado de alguna manera mostrando con claridad que el reino de la manifestación aunque sea de la manifestación del Malakut no está pegado a la divinidad ¿no? la divinidad sigue estando sola como la letra Alif separada de las otras dos y el reino de la manifestación ya de la creación va en paralelo pero separado de la esencia divina estos pasajes de Ibn Arabí son interesantes en muchos sentidos porque empieza a establecer una relación que después Kashani va a ponerle nombres propios para entender qué representa cada una de estas letras hasta aquí ¿hasta aquí vamos bien? ¿sí? me dicen ¿por acá? genial acá volvemos a borrar para que no genere confusión dice Ibn Arabí dice observa el renglón sobre el que desciende el trazo el trazo horizontal de la lam de esta letrida que ustedes tienen aquí la base del álif esto llega aquí ¿no? con su extremidad inferior la mim comienza en esta línea acá su crecimiento para descender enseguida y acá toma dos pasajes coránicos ¿no? de la más excelente constitución a lo más inferior de lo bajo que es la cola de la mim ¿qué representa esto? dice esto es la esencia divina ¿no? esto representa la divinidad en su esencia absolutamente inmutable y que no puede ser tocada por ninguna otra cosa de la creación pero acá empieza el elemento creador que va desde el mundo de lo divino es decir la más excelente constitución hasta el reino del malacut y desde el reino del malacut al plano de la existencia física que es lo más inferior de lo bajo ¿no? fíjense en este trayecto de la alif de la lam y de la mim Ibn Arabi lo que ve acá es todo el proceso creador y la relación de la creación con la divinidad la divinidad está acá pero en un plano absolutamente inaccesible para cualquier cosa de la creación una vez que se despliega la creación se despliega desde lo divino primero al mundo imaginal o al mundo de las realidades sutiles y desde allí la mim lo que hace de alguna manera es descender con su forma al nivel inferior que es el mundo de lo sensible el mundo del mul ¿sí? fíjense las interpretaciones cada vez más complejas a esas primeras tres letras que según Yaltut no tenían ningún símbolo en realidad ¿no? Ibn Arabi ve en esto no solamente tres letras sino tres letras que representan la unicidad por un lado y el despliegue creativo de esa unicidad por el otro llegando y toma acá los pasajes coránicos hasta lo más inferior de lo bajo que es decir hasta los planos inferiores de la manifestación física que se despliega esta última mim que vemos aquí ¿bien hasta acá? vamos súper bien con el tiempo a esto Kayaní le da un giro ¿no? Dice Kayaní toma muchas cosas de los autores que trabajamos antes Kayaní menciona Tustarí menciona por supuesto también Alimam Ali menciona Al Jafar Asadik toma muchos elementos también de Ibn Arabi y tiene un discurso si se quiere a veces más atravesado por términos o conceptos filosóficos Kayaní que ya lo ubicamos nosotros en el siglo XIV fíjense de todas formas que estos tres últimos autores comparten un espacio temporal relativamente próximo de todas formas muy anterior a nuestro espacio temporal para que ustedes vean que estas no son elucubraciones modernas ni nada por el estilo estamos accediendo de alguna manera a un vistazo muy general a un tipo de conocimiento que se origina con el Islam mismo y frente al cual se originan también dos vías de acceso que se complementan en algún sentido y que interpretan que la vía iniciática va por lugares diferentes ¿qué dice Kayaní? dice las tres letras constituyen una alusión a la totalidad de la existencia acá toma en este sentido el concepto de Ibn Arabi dice Alif alude a la esencia de aquel que es el primero en la existencia Dios lo veíamos también cuando veíamos la interpretación de Ibn Arabi en este sentido Lam al intelecto activo acá ya toma conceptos filosóficos para referirse a esto llamado Gabriel acá ya le pone un nombre está Dios y está Gabriel dice que está en el centro de la existencia ¿qué quiere decir en el centro de la existencia? está mediando entre los niveles de existencia recibe la emanación divina del principio de la existencia y esa emanación lo desborda y lo transmite a niveles que comparten esa misericordia con la creación más baja acá está Muhammad esta Mim ya ahora Tashaní se le adjudica a Muhammad es decir tenemos aquí Dios en la Ali que no se mezcla con nada que no se une con la letra siguiente la Lam el despliegue creativo pero acá también el intelecto el intelecto activo representado en la figura simbólica de Gabriel y la Mim como Muhammad llevando esa misericordia que desborda a otros planos de existencia inferiores esto es interesante porque acá Muhammad cumple funciones mucho más complejas que lo que veíamos cumplía la Mim en las interpretaciones anteriores acá Muhammad no solamente está representando el despliegue de la misericordia divina hacia los niveles inferiores sino que señala dice Kajaní que la forma de acceder nuevamente a los planos más altos de la existencia sigue siendo Muhammad es decir aquello que veíamos al comienzo recuerdan en estas interpretaciones de Tustarí a ver acá perdón en esta sí acá ahí en esta interpretación de Tustarí donde situaba al ciervo en la lam del medio porque decía cualquier creyente cualquier seguidor de la vía iniciática tiene que estar de la mano de la conciencia de la unicidad y del reconocimiento de la profecía de Muhammad Kajaní hace un giro acá y dice no solamente esto no solamente el reconocimiento del rol de Muhammad en tanto profeta o sello de la profecía sino también el rol de Muhammad como única vía para deshacer ese camino es decir para retornar al origen al estar esta mim desplegada hacia lo más bajo el que esté acá en lo más bajo y quiera llegar a otros niveles de comprensión y a otras realidades tiene que desandar este camino tiene que volver sobre la mim es decir acá la vía iniciática si se quiere el cordel que lo conduce al creyente hacia la divinidad es Muhammad no es otro acá es más fuerte todavía que la consideración de Tustari con respecto a las tres letras y dice es Muhammad el cordel a partir del cual se asciende a los niveles más profundos de comprensión que es el Malakut primero y después se asciende a otros niveles aún más profundos en los que aspira el creyente estar más próximo a la divinidad interesante que Kayaní dice el creyente va a quedar acá de todas formas próximo a Dios pero no va a estar acá a esto no se accede a la alif se sigue sin acceder en cuanto a criatura pero el cordel que comunica la magnificencia de la divinidad con lo más bajo sigue siendo la lam es decir la creación desplegada y la mim y esto es lo importante en Kayaní el camino para llegar a la divinidad pasa en todo caso siempre por el reconocimiento de Muhammad y ese reconocimiento de Muhammad pasa por imitar a Muhammad y tomarlo como ruta de acceso a los niveles más profundos de conocimiento y a la proximidad con la divinidad ¿bien hasta aquí? ¿si? ¿se entendió por dónde hemos estado yendo? bien estos autores sobre todo desde Ibn Arabi en adelante no solamente van a hacer esta lectura de Alif Lam Min sino que van a terminar diciendo Alif Lam Min en realidad como concentra todas estas explicaciones en estas tres letras de alguna manera es la representación también de una figura que es central en el pensamiento de la mística islámica que es el hombre perfecto ¿no? ¿qué es el hombre perfecto? en la tradición shií sin duda el hombre perfecto es el imán ¿no? es este sujeto que en determinada época que sostiene la existencia pero además él encarna los nombres y atributos más bellos de la divinidad su espíritu su alma está pulida de una manera tal que refleja los nombres más bellos y más puros de la divinidad para estos autores Alif Lam Min no solamente simboliza todo lo que acabamos de ver sino que de alguna manera concentra por todos los niveles existenciales que representa en sí mismo concentra la idea del hombre perfecto que desde aquí accede acá y concentra también por lo tanto la idea de la divinidad desplegada en sus criaturas y el retorno de la criatura hacia la divinidad y el hecho de que Lam Min sea el cordel que comunica no es un dato menor si tenemos en cuenta que en la tradición islámica es precisamente Muhammad el sello de la profecía es decir en la tradición islámica Muhammad es el último profeta el hecho de que aparezca la Min como desplegado hasta lo más bajo y también la Min como posibilidad de ascender a lo más alto quiere decir de alguna manera que el círculo que el ciclo se completa con Muhammad que el hombre se reencuentra con la divinidad a partir del gesto muhammadiano y que el hombre accede a los niveles más profundos de interpretación iniciática solamente y esto va a ser mucho hincapié Tustarí y Kayaní solamente a partir de Muhammad es decir no basta la unicidad de Dios el hombre perfecto para que sea perfecto tiene que pasar de alguna manera por el ejemplo muhammadiano ¿si? ¿vienes de acá? genial jóvenes avanzamos un poquito más nada más para recomendarle algunos textos todos estos textos están en castellano yo se los recomiendo especialmente algunos de estos textos los tenemos en formato digital y si quieren no hacen más que pedírselo al profe el profe lo dice y lo socializamos estos libros tienen ciertas virtudes que los hacen especialmente interesantes este libro el inicio de la ciencia de las letras en el islam se concentra fundamentalmente en la figura de Tustarí que nosotros vimos rápidamente pero el universo interpretativo de las letras en el islam es infinitamente más amplio de lo que vimos nosotros hoy hoy solamente nosotros tomamos interpretaciones muy veloces de cuatro corrientes nada más pero esto da lugar a otra efectivamente una ciencia completa sobre no solamente el significado de estas letras sueltas sino el significado de cada una de las letras en sí mismo la tradición shia revisamos la vez pasada un texto de Sheikh Sadduk que se llama Kitabataujid el libro de la unidad de la unicidad y tiene todo un capítulo dedicado a la simbología si se quiera a lo que representa cada una de las letras del alfabeto árabe lo que hace aquí Pilar Garrido es fundamentalmente trabajar Tustarí en un trabajo muy bonito que tiene el texto en árabe el texto facsimilar el texto original sobre el que trabajó y tiene además la traducción al castellano con muchísimas notas este es un material fantástico que publicó Acal hace algún tiempo que es el diccionario crítico de esoterismo es un muy buen libro de dos tomos donde le dedica una parte especialmente interesante a las interpretaciones místicas del Corán y tiene un apartado también dedicado al Zahir y al Batim este es un muy buen texto para aproximarse a esas lecturas además de que analiza otros personajes importantes Iván Arabí entre ellos pero también a los Ismailíes y otras expresiones tiene un capítulo también que le dedica al Shiismo y lo define explícitamente como una vía iniciática esto es muy interesante esa línea nosotros de alguna manera también la recuperamos este texto de Mutajari es un texto introductorio sobre filosofía religiosa islámica es un muy buen texto para empezar a entender algunas cuestiones vinculadas con la filosofía religiosa en el Islam es un texto que tiene algunos años pero es un muy buen es chiquitito también está en formato digital este texto de Nasser siempre lo recomendamos porque es un muy buen manual sobre el Islam pequeño serio que a pesar de ser un texto relativamente corto para todo lo que abarca tiene la virtud de no tratar al lector como si fuese que le está comentando sobre un folleto que está contando algunas ideas generales sino que complejiza permanentemente recomienda lecturas complejas sobre el Islam me parece que es un muy buen libro para tener como una especie de manual general sobre el Islam y este libro sin duda para mí es uno de los mejores libros que es sobre el shiismo y la función iniciática del imam se han publicado en castellano es un libro realmente precioso tiene varias ediciones una de esas ediciones es una versión académica es decir viene con un apartado extensísimo de notas explicativas para complejizar todavía más el planteo de Luis Vitor Luis Vitor sin duda explica mejor que nadie las dimensiones del imamato más allá de lo que nosotros generalmente leemos con respecto a la shia que son estas funciones políticas del imam Vitor reconoce la función política adentrándonos en una dimensión iniciática y de ontología si se quiere imamí muy compleja todos estos libros están en un formato digital cualquiera de estos libros que ustedes quieran nos lo piden yo les recomiendo de todas formas tener en su biblioteca por lo menos el libro de Nasser y el de Mutajarí son muy buenos textos para ir armando como un pequeño espacio bibliográfico donde ustedes puedan consultar algunas cuestiones básicas y estos otros textos ya para adentrarse a lecturas específicas vinculadas con el tema de hoy sobre todas estas dimensiones espirituales iniciáticas o místicas en el islam y en la literatura coránica bien hasta acá genial jóvenes llegamos hasta aquí terminamos mucho antes pensé que iba a haber más preguntas pero no sé si alguien quiere preguntar algo tenemos bastante tiempo ¿no? ¿por ahí? ¿está bien? sí algo muy sencillo simplemente podría darse una lectura de la ley plan de o sea a la inversa para situarse uno en el proceso me recuerdo un poco a a a a a a a a a bueno lo que plantea finalmente kashaní es tener en cuenta la función de la min ¿no? él recupera generalmente o sea las nociones fundamentales de su planteo lo toma de Ibn Arabí lo toma de Tustarí pero él dice el elemento que le agrega es la función muhammadiana de esa min entonces que efectivamente desandar ese camino es decir reintegrarse con la unicidad divina pasa por la min porque ya estamos en este nivel ¿no? nosotros como sujetos como criaturas estamos en el nivel más bajo entonces la lectura que está proponiendo kashaní es desde este nivel más bajo ¿cómo hago para reintegrarme con la divinidad o aproximarme a la divinidad? y él propone recuperar eso en términos de mensaje del profeta y decir acá la soga la cuerda que nos permite a nosotros volvernos a relacionar con niveles de comprensión y de existencia más sutiles es muhammad entonces la lectura creo que lo más interesante del planteo de kashaní con respecto a estas tres letras es el rol que le da esto ¿no? porque dice es efectivamente esta min que llegando a este plano de existencia se convierte al mismo tiempo en la escalera que nos permite acceder al mundo del malakut primero y posteriormente aproximarnos a la divinidad ¿no? de alguna manera hace esto que estás pensando vos ¿no? o sea de nuevo pensar esta relación ya no desde aquí y del proceso de creación sino desde aquí y del proceso de restitución si se quiere de la criatura a la divinidad por eso dice kashaní esto representa en sí mismo un círculo en sí mismo todo un proceso un ciclo el ciclo que va desde la divinidad a su manifestación a su desborde en creación hasta los planos más bajos de la existencia y de nuevo esta este camino de regreso desde esta criatura acá hasta finalmente el origen ¿no? hasta la divinidad o estar próximos a la divinidad por eso el planteo de kashaní me parece que si bien retoma lo anterior su lectura hace hincapié en la función muhammadiana ¿no? la función de muhammad como la escalera de ascensión es simplemente como una acción más fuerte que lo que proponía Tustarí que Tustarí decía hay que reconocer la función profética para ser un creciente pleno acá lo que dice kashaní es reconocerlo no basta digamos hay que transitarlo es la escalera que te saca del mundo de la manifestación física te traslada al mundo sutil y te conduce finalmente a planos superiores de existencia ¿no? entonces la lectura que hace es efectivamente esa hincapié sobre el amin la función de muhammad como verdadero puente si se quiere a otros planos de comprensión ¿no? en ese sentido ¿podemos pensar que hay un compromiso social o una necesidad de iniciar en ese estado en ese proceso? acá la discusión lo hemos conversado otras veces a estos con el profe en algún momento también sobre si este peregrino místico si se quiere transita el camino en soledad o tiene una función ética con su sociedad hay opiniones distintas acá ¿no? hay algunos que dicen si es necesario que exista como una especie de separación si se quiere del mundo de su gente de las ambiciones y otros dicen que no ¿no? y de hecho la buena parte de la tradición jía dice no hay que estar en otro plano en el nivel de conciencia pero en realidad nos relacionamos permanentemente con un entorno y se trata también al fin y al cabo de cambiar ese entorno ¿no? acá hay una función interesante Ibn Arabi a esto yo no sé me parece que la clase anterior no lo trabajamos pero Ibn Arabi hace una propuesta muy interesante para de alguna manera romper con cualquier posibilidad de individualismo en el trayecto espiritual ¿no? él insta permanentemente a comprender que todo lo que existe todo incluso los seres humanos en cualquiera de sus expresiones desde el más vil hasta el más noble de los sujetos de alguna manera son expresión de los nombres y los atributos de Dios son de alguna manera expresión de signos de Dios para el que sabe contemplar ¿no? el que accede a la visión del malakut ve que en esos sujetos aún en el más despreciable hay una naturaleza que nos remite eventualmente a la divinidad entonces lo que propone Ibn Arabi entendiendo el mundo en este sentido es que cuando uno hace este recorrido no lo hace solo lo hace efectivamente traduciendo los signos a un nivel de comprensión que tiene que ver con las realidades sutiles entonces rompe de alguna manera con esta idea de suponer que está el personaje sumido en un mundo de opresión que es un pensamiento típico del gnosticismo en algunas expresiones pensar que estamos exiliados en un mundo hostil Suhrawardí que es otro pensador y místico también del Irán antiguo él entiende efectivamente que el sujeto en este mundo de la creación está exiliado él habla del exilio occidental dice él que es un exilio del espíritu en el mundo material la lectura que están proponiendo acá la lectura que propone Ibn Arabí no es esa la lectura que propone Ibn Arabí es cuidado no estamos exiliados todo lo que vemos esto que aparece hostil en el mundo de la materia al fin y al cabo para el que sabe leer también ahí tenemos signos de Dios entonces la lectura es distinta ya eso que está afuera no oprime nosotros lo estamos leyendo en otras dimensiones por eso es interesante la comparación que se hace permanentemente entre lo creado y la letra divina nosotros cuando mencionamos un versículo del Corán no le decimos versículos le decimos ayat que es signo y cuando nos referimos a lo creado lo hacemos en los mismos términos suponiendo que así como leemos el Corán y vemos los signos de Dios podemos leer lo creado y entender los signos de Dios lo vimos en la primera clase y decíamos para buena parte de los autores que estamos trabajando el Corán es el universo hecho letras y el universo es el Corán desplegado entonces de esa manera rompemos cualquier posibilidad de sujeto individual que está transitando un camino forma parte de un todo mucho más complejo y al fin y al cabo dicen todos lo único que va a permanecer no va a ser ninguna de estas cosas sino solo la faz de Dios por lo tanto al fin y al cabo todo se reconduce a su origen pero bueno esto es mucho más complejo que lo que yo estoy hablando seguramente va a haber lectura que desdigan todo lo que yo dije y está bien que así sea ustedes lean todo lean todo si genera curiosidad ya vamos bien por lo menos si bueno respecto a lo que decía sobre la unión o como llevar justo a la parte divina me recuerda un poco a lo que decíamos en el principio pasado con Gavirol y con Gavirol bueno sobre justamente sobre los dos los dos espacios y por qué decir tanto el mundo sensible como el mundo pues no sensible y cómo es que el ser humano puede tener una relación de un contacto con lo divino y en este sentido no sé si estoy entendiendo esa relación que se podría tener o se podría llevar hacia los divinos a través del reconocimiento de Mahoma como profeta para algunos de los autores que vimos sin duda para Tustarí pero también como para Kayaní sin eso no se accede a ningún lado o sea no es simplemente ser un perfecto consciente de la unicidad divina eso está bien pero el camino el trayecto que conduce a esa unicidad divina para estos autores que hacen tanto énfasis en esta meme como Muhammad el reconocimiento no es solo reconocimiento formal sino seguir efectivamente el camino muhammadiano por eso me pareció interesante el planteo de Kayaní de alguna manera sintetiza buena parte de los aportes anteriores es decir el planteo de Kayaní dice sí la alif representa la divinidad si se quiere la esencia inmutable la alam representa el despliegue puede ser representado también como el intelecto de alguna forma acá hay un despliegue creador pero donde se centra efectivamente que es el aporte grande de Kayaní es Muhammad no solamente reconociéndolo es el camino hay otros autores que no hacen tanto hincapié en esto de hecho el propio Ibn Arabí no dice explícitamente esto aunque sí sin duda lo sostiene en otros pasajes cuando lo analiza alif lam min no hace este hincapié en la min como el camino necesario del camino muhammadiano para acceder en este sentido hay pasajes mucho más amplios reconociendo las posibilidades de otros accesos iniciáticos en la obra de Ibn Arabí hay un pasaje posiblemente el más difundido en estos lados sobre Ibn Arabí que dice mi corazón puede adoptar todas las formas lo conocen seguramente es decir desde no sé desde la cava para el peregrino hasta el templo de los orastrianos hasta la iglesia de los cristianos hay un poema de Ibn Arabí en este sentido por lo tanto no hace tanto hincapié como estos otros dos autores en la función iniciática innecesaria totalmente necesaria del seguidor espiritual del camino muhammadiano estos otros dos autores Tustarí y Kayarí sí hacen mucho hincapié me sorprende mucho la similitud que tiene con la noción judio-cristiana porque también Jesús la figura de Jesús se puede también como el último peleador pero eso es estafante que es por el único camino en el completo que uno puede llegar hacia la divinidad que es por eso crea como sabía que es interesante generalmente se suele tener en cuenta como este pequeño cuadrito acá nosotros tenemos similitudes y acá diferencias entre las tradiciones religiosas en el ámbito de la espiritualidad generalmente es perdón al revés acá diferencias y acá no sí y acá similitudes hay menos diferencia en el aspecto espiritual si se quiere en las tradiciones generalmente aquí encontramos hasta símbolos similares encontramos recomendaciones similares un buen discípulo generalmente tiene las mismas características espirituales en cualquiera de los caminos espirituales pero a medida que pasamos ya a la teología y después a la práctica legal aumentan las diferencias entonces es muy probable que cuando uno toma y este es un ejercicio que suelen hacer desde el diálogo interreligioso siempre se empieza hablando por lo general de similitudes que encontramos en el ámbito de los caminos espirituales y estos son áreas mucho menos trabajadas porque son mucho más espinosas las diferencias teológicas y las diferencias en cuanto a la legislación práctica del creyente que es un terreno donde hay una infinidad de distinciones que generan más complejidades pero sin duda en este ámbito vas a encontrar muchísimas más similitudes y hay incluso universidades que trabajan este ámbito sabiendo de que ahí van a encontrar muchísimas más posibilidades de desarrollar espacios en común entre cualquiera de las tradiciones religiosas es muy interesante ver desde dónde vamos a entender la confluencia o la diferencia entre los textos religiosos en un mismo año sacaron en español dos libritos que uno se llamaba la pluralidad en las religiones monoteístas entonces es un texto que solamente hacía una lectura desde los elementos pacíficos de las tradiciones religiosas el mismo año sale otro que se llama el dios de la guerra que es una lectura desde el otro lado completamente distinto que sólo recupera los aspectos violentos de las religiones entonces siempre cuando uno se aproxima al diálogo interreligioso es interesante ver desde dónde vamos a explicar las similitudes y diferencias y a veces tener en cuenta esto que en el ámbito de la espiritualidad hay elementos en común que se van distanciando o van apareciendo diferencia a medida que nos vamos acercando cada vez más a la práctica cotidiana ¿no? ¿Viene hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hasta cuando tengo entendido en el catolicismo romano cuando se da un místico ahí si la iglesia no hay en un lugar más que eso lo han dicho entonces por lo que ha expuesto en el islam no hay una política única independida cuando se da esta situación y la otra pregunta es si en los últimos 100 años ha habido me imagino que hay un caso de un místico sí con respecto a la última pregunta sin duda sin duda tenemos referentes interesantísimos ha muerto relativamente hace poco tiempo un enorme místico en la tradición shia de la yatulá bakshat Zeyed lo sabe perfectamente y lo conoció mucho mejor que cualquiera de nosotros sin duda una persona inmensa y conversábamos hace pocos días con Zeyed no hay casi nada escrito de bakshat como de alguna manera remitiéndonos a estas nociones que veíamos hace un ratito de hay cosas que no se comunican hay experiencias que no son socializables de manera masiva hay formas de concebir y de entender la realidad que superan cualquier capacidad verbal del sujeto para compartirlas y difundirlas entonces en ese sentido sin duda en la tradición mística de la escuela Zuna es decir en el sufismo también tenemos un precioso texto muchos lo deben haber leído un santo sufri del siglo XX que habla sobre el Sheihalalawi en Argelia precioso texto muy bonito muy muy bonito y que ha marcado la vida este Sheihalalawi ha marcado la vida de muchos pensadores de la Europa Occidental ¿no? Guenón Schwung Linx toda una corriente de la mística islámica occidental se alimenta fundamentalmente del ejemplo de este de este santo en el norte de África la figura de estos santos es muy importante incluso en la constitución identitaria de ciertos espacios en el norte de África hay trabajos muy lindos en este sentido que recupera el peso del sufismo hace relativamente poco nos tocó ver así compartir un trabajo de cómo el gobierno de Marruecos utiliza fundamentalmente el sufismo para ponerle freno a las lecturas más violentas del islam sobre todo al wahabismo auspiciado desde Arabia Saudita entonces es política de estado en Marruecos fomentar y difundir las órdenes sufis en la conciencia de que eso tiene mucho más que ver con un islam tradicional y propio del espacio del norte de África que la versión del islam empobrecida y tosca que nos están ofreciendo otros espacios culturales pero es una política de estado entonces es interesante ver cómo hasta el rey de Marruecos participa en las celebraciones sufis de alguna manera dando a entender que por ahí pasa la identidad marroquí y no con otras expresiones muchos dicen que fue la forma que encontró Marruecos de blindar a la sociedad del discurso más intransigente de otras expresiones del islam entonces en ese sentido sin duda la primera pregunta tenía que ver con qué se hacía bueno vas a tener estas experiencias que te mencionaba recién tanto en la tradición shia como en la tradición suna por ejemplo en esta del norte de África donde se los incorpora pero además se les reconoce el rol social y espiritual de estos personajes y vas a tener otras expresiones que van a calificar a estos sujetos prácticamente como desviados como extraviados como heterodoxos por supuesto existe nosotros nos topamos permanentemente con expresiones del islam que todo lo que no sea su escuela es prácticamente una herejía son las más toscas que considera cualquier pequeño atisbo de espiritualidad como una marca ya de herejía o de alejamiento de la unicidad si ustedes un muy buen ejercicio es ver el corpus doctrinal si se quiere de estas expresiones religiosas es de una pobreza conceptual inmensa inmensa o sea uno compara lo que hemos visto hasta ahora con un texto de estas escuelas en pleno siglo XX y la distancia en producción pero la distancia en el léxico la distancia en la argumentación es inmensa y lo anteceden a estos libros siglos con respecto a estos otros entonces efectivamente tenemos dos expresiones completamente distintas me parece que si hay un intento muy interesante en algunos sectores del mundo islámico por combatir esas expresiones más toscas recuperando lo más interesante de la tradición islámica que es esta vía completa y equilibrada entre Zahir y Batim ¿viene hasta aquí? ¿sí? ¿estamos? genial bueno muchas gracias jóvenes por la paciencia aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!